Personaje de huellas Materiales Materiales Hoy vamos a hacer una animación solo con nuestras huellas digitales Elegimos el color que más nos guste Quitamos la pintura que sobra con la ayuda de una esponja Y pintamos nuestras huellas Más chiquitas, más grandes Con plumón indeleble ponemos cara y cuerpo a nuestros personajes Cada dibujo tiene una acción distinta Un pollito Pío Pío Un pirata con su parche en el ojo Un futbolista metiendo un gol Una bruja volando con su escoba Y un león Podemos crear todo lo que queramos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!